tema de la mesa de análisis y le pido al equipo que nos grave, hoy el presidente López Obrador planteó algo que a muchos nos parece verdaderamente indignante, las diferencias en el poder judicial con un caso muy específico. Pone, por ejemplo, de hecho lo va a poner donde viene en pantalla, un cuadro con el que se ve el proceso con el que se envía esta controversia constitucional a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una circunstancia verdaderamente terrible, por parte del gobierno de Chihuahua, de la panista Maru Campos. Manda la controversia constitucional, la está poniendo David, el 4 de agosto, la recibe de inmediato la ministra presidenta Norma Piña, le asigna el 9 de agosto la controversia al ministro Luis María Aguilar y el 11 de agosto, en cuestión de días, la admite y procede con la suspensión de la llamada distribución de libros de texto gratuitos. Lo plantean de otra forma, dicen, además de todo, cuando llega la solicitud de esta controversia, pero ahora con el gobierno de Coahuila también lo aprueban en FastTrack y lo compara con lo que ayer dio a conocer el procurador fiscal, de acuerdo a supuestamente una de las empresas de Ricardo Solinas Pliego Electra, que debería supuestamente 25 mil millones de pesos, en un caso que el mismo ministro Luis María Aguilar ha atrasado por meses y meses y meses. ¿Qué opinas de esto, Manuel? Sí, pues es evidente cómo la Suprema Corte de Justicia opera políticamente, es decir, los temas que les interesan o que les son rentables a personajes como el ministro Aguilar, un personaje cercano a Felipe Calderón, pues le dan salida rápida, ¿no? Para hacer política, precisamente, mientras que los temas que se trata de defender a grandes deudores fiscales y a personajes de la oligarquía, como lo es Ricardo Salinas Pleo, quien por cierto también ya respondió ahí con un mensaje medio encriptado que me parece algo interesante, pues ahí sí dilatan el proceso lo más que se pueda, cuando realmente pues es prioridad que los deudores fiscales paguen lo que deben para que ese dinero o esas grandes cantidades, porque 25 mil millones de pesos no es cualquier cosa, se utilicen para beneficio de la población, es decir, todos los temas o una gran cantidad de temas que van a favor del interés público son detenidos por estos ministros que realmente pues son administradores de los oligarcas neoliberales que los pusieron ahí a lo largo del régimen neoliberal y que pues ahorita están pues pagando favores intereses principalmente o intereses en común que tienen para darle celeridad a ciertos casos, mientras otros los mandan ahí a la congeladora con esta intención de seguir con el golpeteo político en contra del gobierno mexicano. Por eso pues en los últimos dos días López Obrador y el gobierno de México ha remetido ahí con todo exhibiendo estos contrastes de la corte y como con el tema de los libros de texto gratuito pues tomó semanas, ¿no? Prácticamente detener o avanzar en ese en ese proceso porque hay una agenda política de la derecha, de la derecha electoral para utilizar este tema de los libros de texto como como bandera política para seguir con el golpeteo, ¿no? Entonces es evidente y es detestable y son unos canallas por la manera en cómo administran estos temas en sus posiciones de privilegio para favorecer a un bando de la contienda política y es 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 evidente por eso el me parece un acierto del presidente López Obrador exhibir estos temas porque antes la lo que hacía la corte pues pasaba muy desapercibido realmente el grueso de los mexicanos nos enterábamos bastante poco de lo que ocurría con la corte y ahorita que está en un en una confrontación abierta con el con el ejecutivo pues eh salen a relucir toda la porquería que durante años se ha ido gestando en estos espacios y me parece que que eso le da también más fuerza a esto que ha llamado López Obrador el plan C para eh entre otras cosas pues implementar una reforma a fondo en el poder judicial porque es es imperdonable que eh sigan operando de esa manera tan laxa tan burda tan grotesca a favor de de ciertos intereses políticos y por eso me parece un acierto proponer que entre otras cosas pues los ministros de la corte sean elegidos por voto popular a ver si eh para que sean a la gente directamente a la que le reporten estos o le deban eh sus cargos y no a grupos de poder ahí a mafiados dentro del congreso y en otros ámbitos de la de la política del sistema político este a los para los cuales trabajan lo que sí me llamó la atención como lo comentaba es la respuesta de Salinas Pliego que salió a a decir ahí en respuesta a un cartón del fisgón que le había dolido mucho no sé no especificó a quién sea los simpatizantes de de del gobierno al a los morenistas o al al mismo gobierno de López Obrador pero pues digamos que en general podemos englobar a toda la 4T que les había dolido mucho en la campaña contra los libros comunistas y que le parecía un error eh a ver eh eh a remeter contra los ministros de la corte y decir que obedecen a intereses particulares porque para tener la lengua larga hay que tener la cola corta así me llamó la atención ahí en el mensaje me deja un poco pensando para quién va decidir para quién va dirigido ese asunto porque también el el presidente López Obrador ha sido muy condescendiente con este personaje Salinas Pliego de hecho pues en en este tema de la deuda fiscal no se ha mencionado explícitamente a Electra o a Ricardo Salinas Pliego como pues el contra la cual la Secretaría de Hacienda ha emprendido este este litigio y pues es es interesante ver ahí cómo se están moviendo ahí los los temas pero también me parece un 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 acierto que el gobierno de López Obrador está empujando este tema contra un oligarca que además de de quererse posicionar como el nuevo Donald Trump eh y presumiendo ahí su su riqueza a base de la explotación y de y de chicanadas y de manejos turbios pues ahora pues está haciendo berrinche porque está le están cobrando los veinticinco mil millones de pesos que no ha pagado en mucho mucho tiempo y eso es que parte de la gran molestia que tiene Ricardo Salinas Pliego contra el gobierno actual yo creo que ya ni Trump eh más bien el señor Burns así es como está quedando este personajazo que es él no honestamente que es él no honestamente que es él no honestamente